hey qué tal magasos hoy vamos a analizar una baraja que me han pedido mucho es la bicycle stargazer versión nebula vamos a ver qué tal listo pues aquí está ya la bicycle stargazer versión nebula son tres la normal la new moon y esta que es la la nebula hay que quitarle el plastiquito esos pequeños placeres de la vida verdad quitar el plastiquito una baraja bueno pues ahí está lo voy a quitar todo no sé lo que no acostumbro quitárselo todo pero para que la luz capte bien esta belleza de baraja pues hay que quitárselo bien entonces es más vamos a comenzar con un zoom extremo aquí a la a la bicycle stargazer ahí lo podemos ver como las letras están en plateado sin mirada ese efecto ahí como de holograma verdad aquí por el dorso tenemos el sello y este este diseño de dorso tan particular que tienen las stargazer ya saben que tienen una temática como del espacio muy bien pues ahora sí es hora de abrir la baraja ya saben siempre rompiendo el sello nada despegarlo nada despegarlo porque queda feo uy bueno ya medio rompí la caja como no tengo uña bueno pues quedó medio mal cortado el sello no entonces bueno pues ya la cajita ya la analizamos por dentro es completamente blanca se siente la calidad del papel pues normal normal no 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 es tan resistente primero que nada la carta de la app no sé qué de bicycle trae por supuesto su doble dorso ya para hacer magia no para hacer hay muchos efectos que pueden hacer con el doble dorso eso sí necesitarías comprarte unas varias para que puedas juntar unas cinco no bueno ahí está se agradece la esta y bueno ya comenzamos con la baraja bueno primero que nada los dos jokers los dos jokers igualitos eso es muy importante ya saben para rutinas de como se dice pues de sándwich o lo que quieras bueno siempre se necesitan jokers iguales ahí están vamos a verlos de cerca vamos a verlos de cerca le da un poco ahí el reflejo pero pero pues se ven se ven bien así como como espaciales no muy bien pues ahí están los dos jokers y ahora sí el diseño de las cartas bueno lo que me voy dando cuenta es que también por por el frente tiene tiene el diseño un diseño así como del espacio es decir no es que sea todo negro no ahí a ver si me puedo hacer como todas las cartas tienen ese esa imagen también por 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 enfrente y eso y la hace que se vea bastante bien no es que sea toda negra ahí y las que la el el dibujo así como como en una capa más arriba como no como si da ese efecto así como espacial a ver vamos a verla se siente suave yo pensé que iban a estar acartonadas porque luego estas cartas que tienen mucha tinta se sienten como acartonadas pero no suenan y se sienten como como unas y no diría que básicos porque se sienten un poco más gruesas les supongo que para aguantar esta cantidad de tinta están una cartulina más gruesa y si se siente se siente la diferencia te digo se siente como unas y entonces no es que se sienta mal para nada al contrario yo pensé que iban a ser puro cartón y ya me doy cuenta de que no vamos ahora así con el dorso yo había escuchado que esta la usan por para cardis no tanto porque sea la mejor para el manejo sino sino porque las de cardis bueno se ven muy bien era este estos estos dorsos también para abanicos ustedes saben que muchas de estas barajas y hoy bueno ya que se cayó me di cuenta de algo muy importante y es que es indiferente si unas cartas están así y otras cartas están así siempre se va a ver bien y eso la verdad es que es algo muy bueno porque luego en estas barajas que tienen un diseño muy complejo de acá si tienes unas cartas así y otras así ya se empieza a ver raro se empieza a ver feo no tienen bordes muchos dicen bueno que que no tenga bordes bueno en los bordes sirven para que cuando una carta esté al revés bueno pues no se note tanto aquí vemos que en estas no afectan hay otras que sí por ejemplo las vi luego luego se ve que hay una carta y blanca no pero en estas vemos que pues si puede pasar más o menos desapercibida por ejemplo así no se nota tanto y hasta que la pasas verdad pero pues si para algunas algunos efectos que necesita que haya cartas volteadas bueno pues va a ser un poco más evidente y bueno que les puedo decir lo que más destaca de la baraja es el diseño todos los todos los los pips las figuritas tienen ese as de picas especial por ejemplo en los diamantes es decir no son los típicos eso se agradece la personalización en cada baraja es muy muy importante para que la distinga de otra no en cuanto a dorso wow me encantan estos colores la usaría para trabajar no lo sé tal vez a veces que las cartas con el fondo negro pues son más difíciles de distinguirse unas de otras vamos a hacer unas pequeñas pruebas de cambio de color si mira perfecto la única recomendación que yo les haría con una baraja como ésta es cuidarle los bordes es decir tratar de no hacer tantas faro ni nada porque pues se puede ir desgastando de la de la parte de enfrente y al ser al estar pintadas de negro pues esto cuando se pone el blanco se ve más no ese fue mi pequeño review por hoy espero que les haya gustado y nos vemos la próxima